Para comprar zapatos, zapatillas, accesorios y bolsos de estilo, les recomiendo FaiLady. Tiene un precio increíble y una gran variedad de estilos. Pueden consultar el sitio web en el enlace en la descripción y disfrutar de un 5% de descuento con el código FYY5. Hacen envíos internacionales. Hola a todos, pichuris. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar nuevamente sobre Eugenia Cuny. Hace mucho, mucho que no hablo de ella y siempre, siempre me piden que renueve, actualice la información. Y recientemente lo que sucedió fue una colaboración con Katie Morton que me llamó muchísimo la atención. Y les voy a explicar por qué. Sin palabras directamente, les digo la verdad. ¿Quién es Katie Morton? Ya la hemos mencionado otras veces, pero por si no saben, es una psicóloga, una... Creo que psicóloga terapista, lo que sea. Que tiene un canal de YouTube. Tiene licencia y todo, y tiene un canal de YouTube y su canal trata sobre eso. Tiene un libro, etcétera, etcétera, ¿no? En la colaboración con Eugenia Cuny hicieron dos videos. Uno, en el canal de Eugenia, que dice cómo ayudar a alguien que tiene un problema de salud mental. Y en el canal de Katie Morton hicieron un video hablando sobre la orden 5150, 5150. Y Eugenia cuenta en detalle su historia, su experiencia a principios del año pasado. Recordemos un poco, Eugenia estaba muy, muy mal. Estaban todos muy, muy asustados y su amiga, Jacqueline Glenn, buscó asesoramiento y decidió llamar un equipo de especialistas para que ellos decidan qué hacer. Y lo que los especialistas decidieron es sacar una orden 5150 para Eugenia, que es una orden que te hace internet contra tu voluntad. ¿Por qué? Porque la vida de Eugenia corría peligro. Lo increíblemente llamativo de este video en el canal de Katie, no sé si lo vieron, no tiene tantas vistas, es que Katie habla de una forma demonizante del proceso de llamar un equipo PET para una persona con problemas mentales, del proceso de que a esa persona le saquen una orden 5050. Prácticamente como que no lo recomienda y dice que es algo traumático, como que si no estuviese bueno y tampoco específicamente no era lo adecuado para Eugenia. Incluso me da la sensación de que es muy poco profesional porque hace promover como algún tipo de estigma sobre los problemas de salud mental y sobre los tratamientos y sobre los tratamientos así por ahí extremos e inmediatos y contra voluntad, como es lo que le pasó a Eugenia Cuny. Y creo que viniendo de una psicóloga no está bueno que diga, uy, es algo que da mucho miedo, uy, es algo muy traumatizante. Es como que yo realmente me quedé pasmada de cómo ella trató el tema. Y no solo por eso, sino porque específicamente es Katie Morton quien le dijo a Jacqueline Glenn qué tenía que hacer y le dijo del equipo PET y le dijo de la orden 5150. Y Jacqueline Glenn consultó con ella todo para poder ayudar a su amiga, a su ex amiga Eugenia Cuny en aquel momento. Entonces, ¿por qué Katie Morton está hablando de esta forma ahora? Es... El nivel de falsedad... Es como, no lo entiendo, ¿qué es lo que quieren lograr con esto? Jacqueline Glenn, luego de Katie sacar este video, publicó algunos fragmentos de los mails, del intercambio de mails que tuvo con Katie en febrero del 2019, en febrero del año pasado. Y dice, oye Katie Morton, acabo de ver tu video con Eugenia. Gracias de nuevo por explicarme qué hacer paso a paso. Sin ti no hubiera sabido lo que era un 5150. Gracias por empatizar conmigo por teléfono sobre lo difícil que es perder a un amigo, pero sigue siendo lo correcto. Obviamente todo esto es con un tono así irónico, claramente, ¿no? Y en las capturas se ve el intercambio de mails y dice, Hola Jacqueline, gracias por contactarme. Podemos llamarnos mañana si eso funciona para vos. Desafortunadamente no podemos hacer que nadie busque ayuda, como que la persona que necesita ayuda busca ayuda. Obligarlos a buscar ayuda, digamos. Pero si ella tiene un terapeuta o doctor, pueden ordenar una 5150 o un 5150. Feliz de hablarlo contigo. Lamento mucho que esto esté pasando. Sé que es realmente difícil de mirar y no hacer nada en qué horario podríamos hablar mañana. Y en la segunda captura que ella sube dice, Hola Jacqueline, gracias por la actualización. O sea, estaba al tanto de todo lo que iba sucediendo. Estoy de acuerdo con que la mejor próxima movida es hacer que salga de su casa con vos. Así vos podés llamar al equipo PET, el equipo de especialistas psiquiátricos, psicólogos, etc. Y o conseguir que vea un doctor. Desearía que esto fuera más fácil. Es muy difícil cuando nosotros no somos sus padres. Y ella no es un niño. Espero que ella responda pronto. Avísame si puedo ayudar de cualquier forma. Entienden lo que les digo. Entonces, ¿por qué Katie hace de cuenta como que... Uy, como que es algo malo y que mala idea. Y uy, que experiencia traumatizante. Y, oh, sí, creo que te sacaron una orden 51-50. Suena como una 51-50. Así no se la desentendía de todo cuando está al tanto de todo. Porque encima Katie no solo le asesoró a Jacqueline en esto. Sino que también lo asesoró a Jane Dawson. Cuando Jane Dawson fue a hacer como ese mini especial con Eugenia Cooney. En la vuelta de Eugenia Cooney. O sea, ella estaba al tanto de todo. Pero miren por ejemplo estos momentos en el video de Katie. En este video Eugenia va contando toda su experiencia de cuando la internaron contra su voluntad. En aquel momento, Jacqueline organizó todo. Asesorada por Katie Morton, recordemos. Y en este momento llega la parte en la que ella se encuentra con el equipo PET. Miren la reacción de Katie Morton. Y luego, yo veo que estas dos otras mujeres vengan en. Y yo estaba no esperando que no sabía que no sabía que no sabían que no sabía que no sabía que no sabía que no sabía. Y luego, yo creo que además de que no sabía que no sabía que fueron dos... No, 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 no. No, 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 no. y hacer y o hacer que vea un doctor. Así podés llamar al equipo PET. Tal vez sea el equipo PET. Eso suena como el equipo PET. ¿Por qué es tan falsa así? Sí, eso suena como una orden 51-50. Y ahí acabo de notar que, aparte, incluso dice que es una orden que se saca para suicidas, etcétera, etcétera, no sé, casos así medio extremos, y también para personas con trastornos alimenticios. Y si la señala a ella, no dice como que si sea algo que nunca se ha hecho o que estuvo mal hacerlo o lo que sea, por más que en otro momento no lo recomienda. Supuestamente, esto nada que ver por ahí, pero Eugenia menciona que había alguien del equipo de médicos, lo que sea, enfermeros o lo que sea, ¿no?, que como que estaba del lado de ella, decía, uh, parece que te jodieron, qué sé yo, con esto de la orden 51-50. Como si hubiese sido algo exagerado, que no era correcto de hacer o que no era para el caso de ella específicamente. ¿Se acuerdan de cómo estaba Eugenia el año pasado cuando esto sucedió? Era terrorífico el estado físico en el que se encontraba. Estaban todos, todos estaban asustados. Era como que en cualquier momento desaparecían, en cualquier momento se... Y una orden 51-50 es específicamente para, por ejemplo, estos casos. La orden 51-50 es una retención psiquiátrica involuntaria. Es una, bueno, una orden ahí de California que se ocupa de la reclusión involuntaria de una persona a los efectos de un psiquiátrico, de una evaluación psiquiátrica. El 51-50 dura hasta 72 horas desde que fue escrito, o sea que te retienen durante 72 horas. Durante ese tiempo se supone que un profesional de salud mental debe evaluar al paciente para determinar si se justifica un ingreso psiquiátrico. Que sí se justificó con el caso de Eugenia. La 51-50 se ordena cuando la persona presenta... Es un peligro para uno mismo, cuando es un peligro para los demás, cuando es un adulto gravemente discapacitado o menor gravemente discapacitado. Bueno, y hay más detalles. ¿Y quién estaba de acuerdo con que lo mejor que podían hacer, lo único en realidad, era hacer que un médico la vea y que la 51-50 hair, o sea que le saquen una orden 51-50? Katie Morton, por ejemplo, en este mail. Y que obviamente tampoco esto no es que Jacqueline ordenó la 51-50, lo ordenó el equipo PET. El equipo PET la vio, el equipo de especialistas la vio y ordenaron la 51-50. No es tan poco que fue algo que lo hizo cualquier persona y lo que sea. En esta otra parte se pone, para mi gusto especialmente, poco profesional los comentarios que hace Katie Morton, porque son muy estigmatizantes de este proceso, que es un proceso, sí, muy grave y que obviamente nadie quiere llegar a estos extremos con un pariente, un amigo, lo que sea, pero si es necesario, se debe efectuar. I guess it's like a mental hospital, I don't know. Yeah, when we do get 51-50'd, unfortunately, they don't take you to like a eating disorder treatment center or anything. They take you to a hospital and in Los Angeles County, unfortunately, we don't have a lot of psych wards. That's something that I struggle with as a professional in the area is like, if a patient of mine is having a hard time for them to have to go to be 51-50'd, which I've never had to do in my private practice, by the way. But I don't have a lot of options and it can be really scary because it's in kind of like dodgy parts of town and you sit, if you take yourself to the hospital, you often sit with a lot of homeless people waiting in the waiting room and floridly psychotic people who are on the psych floor itself. So it can feel really difficult if we just feel suicidal or if we've been 51-50'd against our will for eating disorder reasons, we're in with everybody. Was that kind of what it was like? Oh, totally. It's like... Si nos hicieron una 51-50 contra nuestra voluntad. La 51-50 siempre va a ser contra tu voluntad. Porque alguien en ese estado no está buscando ayuda y por eso se saca la orden 51-50. Entienden? Es como que mezcla las cosas y trata como de ponerse del lado de Eugenia como... Si no hubiese estado bien lo que sucedió o no hubiese sido la opción correcta. Al menos así me da la sensación a mí. Es muy escargado, como ves. Sí. Y no es ofensa a ninguna de estas personas en todo. No, no, es solo no el correcto. Entonces acá básicamente lo que está diciendo es que ella sabe cómo es el proceso. Si bien nunca sacó una orden 51-50 ella en su experiencia profesional, sí sabe cómo es el proceso, sí conoce el hospital mental, ha trabajado ahí y sabe que las personas que tienen una orden 51-50, los pacientes, son llevados ahí. Ella todo eso lo sabía. Si no le parecía por ahí lo correcto, le parecía como muy traumatizante, incluso se lo podría haber dicho a Jake Linglen en los mails. Le podría haber dicho, mira va a pasar esto, la van a llevar a este lugar. Tal vez no sea una linda experiencia porque hay personas psicóticas, porque hay indigentes, etcétera, etcétera. Pero bueno, es la única opción en esta zona. Es como que ni siquiera lo dijo, simplemente quería como formar parte. Pero ella desde el principio sabía exactamente qué le iba a pasar. Desde antes de que le pase, sabía exactamente qué le iba a pasar a Eugenia Cuny. Recomendó las cosas, recomendó el equipo PET, recomendó la orden 51-50, dijo que era la única opción. Y ahora se dé cuenta como, sí, que fue experiencia. Y se hace la sorprendida como si no supiera nada de eso, como que si no sabía que eso le iba a pasar. Y otra cosa muy poco profesional, que también dice acá en este momento, entre varias cosas por ahí que yo noto, saliendo a la distancia que no soy una especialista, es desafortunadamente, desafortunadamente te llevan a un hospital mental. Me sorprende que no tenga tacto para hablar de estas cosas. Mucha gente tiene que recurrir al hospital mental, seguramente. Y tienen suerte de tener un hospital mental, incluso. Es realmente estigmatizante. En vez de ser más progresista y de sacar los tabúes con todos estos problemas, está siendo más estigmatizante aún de todas estas cosas. Incluso está siendo de cuenta como que si los trastornos alimenticios no son lo mismo como trastorno mental, entonces como que, uy, ¿viste? Sí, yo sé que allá tienen hospitales para personas con trastornos alimenticios y para los otros, pero son todos problemas de salud mental antes que alimenticios en todos casos. Como lo veo yo, al menos yo ya he explicado esto en otros momentos. Pero bueno, más allá de eso, es muy estigmatizante. Y me sorprende mucho viniendo de una profesional. Así que sí, esto es lo que sucedió. ¿Ustedes qué opinan al respecto? A mí me llama mucho la atención, no lo puedo creer. ¿Por qué son tan hipócritas así? Incluso Eugenia Cuny también sabe. Porque Jacqueline lo contó ahí desde el primer momento, no lo contó en el primer momento, pero una vez que salió la colaboración con Shane Dawson, ahí Jacqueline Glenn contó y dijo, Katie Morton me ayudó, gracias Katie Morton por orientarme, por asesorarme en todo esto. Entonces Eugenia Cuny estoy 100% segura de que sabe que es Katie Morton quien hizo que Jacqueline Glenn llegue a hacer los pasos que hizo. Es Katie Morton quien la asesoró para que la saquen de la casa contra engañada Eugenia Cuny para llamar a un equipo PET, que seguramente pediría una orden 51-50, que era la única opción. Es Katie Morton la que la asesoró. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque Jacqueline Glenn ya no es más amiga de Eugenia Cuny. Eugenia Cuny es como, ay, mi ex amiga, creí que era mi amiga o lo que sea. Y Katie Morton es la que la asesoró. ¿Entienden? Lo que les digo es como que no entiendo qué está sucediendo acá y cómo pueden estar las dos en este nivel de negación. Como sea, déjenme sus comentarios en la sección de abajo, los voy a estar leyendo a todos. Muchas gracias por mirar, muchas gracias a todos mis Patreons. Recuerden suscribirse si te vas a estar suscriptos y activar la campanita así recibirán una notificación cada vez que suba un video. Recuerden darle like al video si les gustó y compartirlo con sus amistades y siganme en sus redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch y en mi otro canal. Y eso va a ser todo por hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!